Para qué nos maltratamos Para qué decirnos cosas que realmente no sentimos Para luego arrepentirnos Si el amor que nos tenemos es amor del verdadero Para qué tanto herirnos Para qué nos alejamos si sabemos lo imposible Que es vivir tan separados Ya tratemos de entendernos Vamos a reconciliarnos para siempre en un abrazo Para qué nos humillamos con palabras ofensivas Para luego amarnos tanto Si el amor que nos tenemos es amor del verdadero Para querernos tanto Este amor tan loco solo lo entendemos Tú y yo Este amor tan loco solo lo entendemos Tú y yo Vamos a reconciliarnos para siempre Para qué nos alejamos Para qué nos alejamos si sabemos lo imposible Que es vivir tan separados Ya tratemos de entendernos Vamos a reconciliarnos Vamos a reconciliarnos para siempre en un abrazo Para qué nos alejamos Para que nos alejamos si sabemos lo imposible Para que nos humillamos con palabras ofensivas Para que nos alejamos si sabemos lo imposible Este amor tan loco solo lo entendemos Tú y yo Es un amor diferente Que no lo entiende la gente Este amor tan loco solo lo entendemos Tú y yo Es un amor bien loco Loco, 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 loco Dejate querer Dejate querer Porcito loco Dejate querer Déjate querer Déjate querer Amor Déjate querer Amorcito loco Ven y dame un besito Apretadito Apretadito Déjate querer Amorcito loco Déjate querer Déjame llevarte Por el camino de la ilusión Déjate querer Amorcito loco Amorcito loco Vamos a amarnos Vamos a reconciliarnos Vamos a amarnos Vamos a reconciliarnos Gracias por ver el video.